Efectivamente, como adelanta, me encuentro en este momento en el Palacio Nacional donde acaba de llegar el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arabello de León, quien llegó a este Palacio Nacional en una visita oficial y en este justo momento, como le decía, acaba de entrar y se encuentra reunido con el presidente Abinader en una actividad privada. Posteriormente, el presidente Abinader y su homólogo de Guatemala tendrán una intervención ante los medios de comunicación en el Salón de Embajadores. Acá, como pueden ver en esta visita oficial, ya en la Guardia Presidencial le realizaron los honores correspondientes a este presidente electo de Guatemala, Bernardo Arabello de León, quien, reitero, cuando culminen con su reunión privada darán detalles de esta visita oficial al país, ya para dar detalles, les reitero, de los acuerdos en los cuales han llegado. A su llegada a la Casa de Gobierno, Arabello de León fue recibido por la Guardia de Honor como manda el protocolo y recibió, debido a una ligera llovizna, no recibió las 21 salvas como establece el protocolo. La partida de República Dominicana del presidente electo será en el día de mañana, en horas de la mañana, de acuerdo a la Cancillería. Hoy culminará su agenda pasada, las 3 de la tarde de este lunes.